¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? Soy Mabre y estamos aquí en un nuevo episodio del Modo Carrera con el Mila chicos Bienvenidos un día más al canal Y bueno, como ya sabéis, hemos empezado nuevo mes Estamos en Enero, eso que quiere decir que tenemos mercado de fichajes Y pues también saludar desde los que estéis viendo este vídeo, saludar a la gente que está en directo Porque tenemos aquí el chat, estamos haciendo grabación y directo a la vez, ¿vale? Por Twitch, si me queréis seguir por Twitch, pues tenéis siempre abajo mi canal de Twitch, ¿vale? En el cual pues me podéis seguir y muchas veces haremos directos por allí, pues, que sí, jugando Modo Carrera Que sí, haciendo Ultimate Team, grabando Modo Carrera como estamos haciendo hoy Así que saludar chicos, todos los que estén en el chat, saludar a la gente de YouTube, chicos Y pues nada, vamos allá Tenemos cositas que hacer, no sé si tenía algo aquí en la mensajería, creo que no Pero ya sabéis que hay un jugador que no está muy contento con el equipo Hay un jugador que no está muy contento con el equipo Que es básicamente Suso, no está contento con sus minutos de juego, tampoco con el contrato Y básicamente le estamos buscando, pues, un sustituto ¿Quién será ese sustituto? No se sabe, pero lo decidiremos entre la gente que estamos aquí ahora en directo Ya sabéis que tenemos también muchos jugadores que estamos poniendo en cedibles, ¿vale? A ver si podemos sacarnos de encima muchos de esos jugadores Por cierto, Benacer que tampoco está muy contento con sus minutos de juego La verdad que no me extraña porque tampoco está jugando mucho Detrás de cámaras con Mavir, ahí está Detrás de cámaras con Mavir Vale, pues vamos a hacer eso chicos Vale, tenemos que jugar contra el Inter Encima tenemos Derby Así que lo vamos a jugar aquí en riguroso, directo Ahora la gente no podrá decir No Mavir, no juegas en definitiva Juegas en principiante porque lo cambias antes del partido No sé qué Así que nada Vale, tenemos ahí a un jugador que hemos tenido ya Y chicos, vamos a poner la rueda de prensa Pues ya estamos por aquí chicos Rueda de prensa previa al partido contra el Inter Vamos a ver, vamos a ver cómo sale esto ¿Conseguirá el equipo mantener la racha? Porque siempre me preguntan lo mismo, tío, que pesados, de verdad Seguimos en racha, tenemos que intentarlo Bueno, pues hay que intentarlo, obviamente hay que intentarlo No sé lo que pasará Pero conmigo lo intentaremos Ahí está ¿Crees que la moral del rival puede estar flaqueando? Venga, va, vamos a hacer la del sobrado Si no están asustados, deberían Luego para que nos ganen, ya verás Ficha a Hall por Icardi ¿Te imaginas? Compra a Mathius Sí, compramos a Mathius chicos A Mathius, el héroe del Volto El Interman quiere acercarse a lo más alto de la tabla ¿Crees que tienen posibilidades? Hombre, pues... No, creo porque somos mejores Madre mía Pues ahí está chicos Rueda de prensa hecha Rica dificultad profesional Sí, rica dificultad Dificultad profesional Venga, vamos a poner, ya que estamos en directo Para aprovechar un poquillo Vamos a poner 5 minutos Para que sea un poco más largo el partido Vamos con el equipo titularísimo, ¿vale? Vamos con todo Y, pues nada Vamos allá chavales Vamos a por el Milan Chicos, bienvenidos al Giuseppe Meazza Tenemos derbi de la Madonina Tenemos un Inter Contra Milan Y chicos, tenemos partidazo Vamos allá El Milan que ya sabéis que está totalmente enrachado Tiene el punto fijo ya ahí En, bueno, pues Intentar llevarse otro Scudetto Pero se le pone por delante Su mayor rival Se le pone por delante El Inter Así que vamos allá Vamos a ver Qué es lo que pasa en el día de hoy Ahí con el Inter En el cual, pues Tenemos a Rafa Tenemos a A Modric Ojo, ¿Modric en el Inter? ¿Qué? ¿Hola? ¿Por qué está a Modric en el Inter? Bueno, pues nada Pues el Inter Que parece que ha mejorado bastante su equipo Así que Vamos allá Con este partidazo El Milan que va con todo Va con el equipo titularísimo Así que Vamos con todo, chavales Ojo A Modric A mamar, hombre A mamar Paqueta se lo ha explicado Bien explicado, eh Paqueta se lo ha explicado Bien explicado Lo ha dicho Venga tú, viejo A tu casa A tu casa, viejo Ojo Venga, va Que te lo voy a explicar Bien explicado Y que te lo voy a explicar Bien explicado, Inter Ojo Tonali Tonali Les vamos acercando ya Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ángel, Ángel Qué mierda de tiro, por favor Qué mierda de tiro Qué buena Tonali Oh Tonali Tonali Vámonos Sí, señor Tonali Qué buena Qué buena, chicos Qué buena Venga, va Este golito Te lo dedico a ti, Fran Te lo dedico a ti, Fran Que te lo ha merecido, hombre Te lo ha merecido Con esos 100 bits Grande Ay, me descargué Solo el Twitch para verde Grande, Fernando Muy bien Grande también Ahí está, chicos Pues ponemos El 0-1 Buena jugada Buen tiki-taka Y Tonali Delante de portería Que no se lo ha pensado Golito, chicos Golito Sí Sí Al palo, Paqueta No me lo estoy creyendo Al palo, Paqueta Ay, tío Qué mala suerte, macho Qué mala suerte Eh, oye Eh Que no queréis sacarla, por favor Podéis sacar el balón Gracias Defensa Joder Nos cuesta, eh Defender nos cuesta, eh, chicos Joder Icardi, macho Le dura el balón Un segundo, tío Pero literal, eh O sea No estoy atacando Para nada, tío Vamos a hacer cambios Porque Esto huele a gol Huele a gol De la máquina Que está en modo ya En modo Te voy a meter gol Hagas lo que hagas Y ahí está Es que estaba Es que veo los goles Antes de que sucedan Ya lo sabéis Veo los goles Antes de que sucedan Pues nada Te pega más un Joao Félix Que Icardi en este, mira Bueno, ya veremos En un futuro A ver qué pasa Lo que pasa es que Joao Félix Lo tendremos en cara Y es como Joao Félix Sin la cara hecha 88 con eso No, no Lo de la moral Sube 5 puntos La media de cada jugador Bueno Dependiendo de qué posición Algunos sube 4 Otros 3 Depende de qué posiciones Pero Por ejemplo Al portero le sube 5 puntos De media Si tiene la moral al máximo Donnarumma En vez de ser de 89 Es de 94 Por ejemplo Sí, Leo Leo Sí Van de Vick No Van de Vick La última del partido Era, tío Joder Qué lamentable Estaba ahí La victoria, tío Y la tira El único Que hay en medio Parejo Está parejo En el Inter, tío Pues nada, chicos Empate contra el Inter 1-1 Hemos tenido el partido Pero Pero no Pero no No hemos sabido atacar bien La verdad que Hemos perdido muchos balones En ataque En defensa Bueno No hemos jugado mal en defensa Pero El Inter nos creaba Casi no muy fácil Cuando llegaba No No ha sido un buen partido, chicos La verdad No, no ha sido un buen partido Bueno, chicos Pues hemos puesto a Suso Ya sabéis Ahí en transferibles Porque no está contento Se quiere marchar No tiene los minutos que él quiere Y además No está contento Con sus minutos de juego Ni con el contrato que tiene Y chicos Estamos buscando salida Al bueno de Suso Muy a mi pesar Porque ya sabéis Que es un jugador Que me gusta mucho Pero Nos lo quiere fichar El Inter Nos lo quiere fichar El Inter O sea No otro equipo No, no, no El Inter Yo creo que Obviamente Todos sabemos Que no puedo aceptar esto O sea No puedo aceptar esto O sea No, no Suso el nuevo Figo No, no, no No, no 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 Lo siento Pero no Lo siento Pero no O sea No 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 De invierno Creo que rechazamos 30 millones Bueno chicos Pues se ha venido Oferta del Bayern Por Donnarumma 100 millones Y ahora que hago yo Ahora que hago yo Ahora que hago yo Eh Bueno Pues Para esto He hecho el Episodio En directo Eh Chicos Que hacemos Ponerme por el chat Que hacemos Puedo pedir hasta 166 millones A ver Obviamente Por 166 millones Incluso por 150 Y por 140 Y por 130 Te lo vendería Sabes O sea Mínimo 150 Puf Pedimos 150 Ok Si es que Es que O sea Con el dinero De Donnarumma Poder fichar Vamos O sea Me puedo fichar a Cristiano Si me da la gana No voy a hacerlo Obviamente Pero Eh En la vida real Si esto pasase El Milan Lo vendería Sabes O sea Es que Tampoco estoy haciendo Nada que sea del otro mundo Cualquier persona Vendería un portero Por más de 100 millones No me jodas Venderlo en la vida real Se quiere ir A un equipo grande Ya 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 Si ya ya Si sé que se quiere ir 89 de media Me va a doler Por eso Pero Pide el 180 Más Lewand Es que sí Claro Y le pido también El Alianz Arena Si quieres No no A ver Hay que venderlo Hay que venderlo Llegar a 23 de media En un año Pues te pueden dar Más de 150 Ya Pero chicos A ver Me duele Porque vamos a jugar La Champions Y Con GG A ver Vamos a pedir Una burrada Vamos a pedir Pues 160 Que es lo máximo Que podemos pedir Porque 166 Y mínimo 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 130 millones Oye 130 millones Por un portero Es que incluso 100 millones Voy a poner 120 A ver que nos dicen A ver que nos dicen 160 millones Y mínimo 120 A ver Cuánto nos dan Chicos A ver cuánto nos dan A ver Claro Si queremos Hacer revivir Al Milan Antiguo Claro Tenemos que buscar Un portero brasileño Y portero brasileño Esa mismo Bueno Hay dos Así que Alisson Alisson O Ederson Chicos Una de dos Alisson O Ederson Una de dos Pues chicos ¿Quién Quién será el nuevo Dida? Si Donnarumma vale Bien no me quiero Imaginar a Alisson Ya Neto Frank pone Neto Lo que pasa que La carita De los dos Está bien hecha Alisson 90 de media Ojo Poco se habla Es más joven Ederson Bueno un añito Tampoco te creas Tú que es mucho mal Pero no hay diferencia Bueno no tiene diferencia El único que es la pierna Y a ver Creo que es más ágil Ederson O sea Si Ederson Creo que es bastante más ágil Porque por ejemplo Mira la velocidad Que tiene Alisson Para salir de portería Y en cambio Ederson Es bastante rápido Es bastante rápido Ederson Fuá Fuá Saques 98 Tú Pase largo Sale de la portería Sube a los centros Y Alisson ¿Qué tiene? Saque con Saque largo con la mano Y sale de portería Fuá Es que Alisson Tío es una pasada Beta por Ederson Tiene cara de chungo Si si yo creo que Ederson Es que Ederson Me es más rápido La verdad que me gusta Bastante más Ederson Bueno ya veremos Primero vamos a vender A Donnarumma Primero vamos a vender A Donnarumma Y luego ya veremos A ver qué fichamos Vale chicos Vamos a simular Contra el Cagliari A ver qué pasa Vamos a simular Contra el Cagliari Porque está la cosa calentita Con los fichajes Vale Pues golito de Icardi Que había jugado final En el campeón del Inter Y ahora gana Y gracias a su gol Pues muchas gracias Icardi Chicos Más ofertas Por Paqueta El United 96 millones Ni de coña No vendo Vamos Y menos al United Menos al United O sea Ni de coña Te voy a vender A Paqueta Me has entendido Solskjaer Me has entendido Ni de coña Pienso venderte A mi ojo derecho A mi ojito derecho Paqueta es tu CR7 No no Ni de coña Te vendo A Paqueta O sea vamos Es que ni por 200 millones Te vendería Paqueta Venga va Vamos a poner la locura De 200 millones ¿Os imagináis que va a hacer Con 200 millones? ¿Os imagináis? No Correa y uno de San Palizón Tremendo ¿Ha vuelto ya? Ah vale 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 Ha vuelto ya Ah pues Aquí no me ha puesto nada De que se haya ido el directo Es que ya os digo Me va raro el internet Cuando acabe el directo Tengo que reiniciar el ordenador Y el router Porque me va raro Vale vale Ojo Pogba al Madrid Chicos Pogba al Madrid Dembele al Chelsea Jiménez al Chelsea Sané con nosotros Lemar al Bayern Madre mía Gabriel Jesús Sané Digo madre Neves al Liverpool Bueno salvo aún Al Analético Madrid Bueno Ceballos al Arsenal Vale Mira Ceballos al Arsenal Realidad donde las haya Keita al Bayern Bueno ese aún Con 2 vial Tottenham Que lo vendimos Aguara al West Ham Modric al Inde Rebic al Wolves Carballo al Dortmund Icardi con nosotros Enre Cana Al Valencia Morata al Leverkusen Benzema al Dortmund Benzema al Dortmund O sea Estragosha Al Valencia Van de Vika Al Mito Bueno nosotros Rusillón al Para Jürgen Parteya al Valencia Parteya al Valencia Pifor al Napoli Gabriel al United Vale Loftus Chica Brighton Pues voy a fichar que más rando Bonucci Bonucci con 33 años Al United Claro que sí Gracias a estos por poner Spoiler Bamba Muy bien Bamba al Nápoles Bueno y esto ya son Melendo 33 millones al Val Melendo Madre mía Nadie la sube 10 pies Montecal Podría Zola Vaya fichajes más rando Bueno Rodrigo con nosotros Bacallo Con Moche Clamba Joe Gómez Aquí está el palo O sea ¿Por qué se va a ir Joe Gómez Del Liverpool Cuando está jugando Que te cagas Aquí está el palo Es que no lo entiendo De verdad Hacen cada fichaje Pavón Ojo Pavón Al Oporto Perisic Mira Esto es rarista Perisic al Bayern Nostosic Brux Plea Vaya 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 fichajes más rando A ver Interrupción Pues chicos El Bayern Que no Quiere fichar a Donnarumma Por 160 millones Obviamente Es una burrada ¿Vale? Pero Oye al menos Hemos estado ahí En vilo Viendo si Donnarumma Pues se lo lleva Al Bayern o no Pues gracias a todos Por los follows Chicos Muchísimas gracias a todos Por los follows ¿Crees que el Atalanta Está preocupado? No importa Los ánimos del Atalanta La verdad Me da igual Me importa ese canal Hola ¿Qué ha pasado? ¿Mi coma B? Nada Pues estamos aquí Haciendo el modo carrera De Milón En directo Y grabando a la vez Así que Va un poco mal Mi internet Si veis que de repente Se corta Pues ha pasado ya una vez ¿Vale? No pasa nada Vuelve al cabo de unos segundos Pero No sé qué pasa Mi internet Va un poco raro ¿Tu equipo tiene Tanta sed de triunfos Como el rival? Eso ni se pregunta Hombre Ni se pregunta A lo que pensas Están bien Pero a mí me Tienen aburrido Ya es que Es eso Tienen las mismas Preguntas siempre Y al final Ya acaba aburrido Si hubieran Preguntas diferentes Molaría la verdad Pues todo Gracias a todos Por los follows Chicos Muchas gracias A todos por los follows Por cierto Hemos llegado a 10.000 Visualizaciones en el canal Chicos Hemos llegado a 10.000 Visualizaciones Grandes ¿Crees que el equipo Mantendrá la racha? Bueno Hay que intentarlo ¿Qué es free loot? Free loot Eso la verdad Que no tengo una idea Voy a mirar un momento A ver si me deja entrar A mi canal de Twitch Ahora Oye Parece que ahora sí me deja Ojo Así que me deja Bueno chicos Pues vamos a simular Partido contra la Atalanta Sí ya lo sé Ya sé que estaréis diciendo No simulando tantos partidos Maverick Pero tranquilos ¿Vale? Porque ahora se vendrá Partido contra la Roma Y partido contra la Lazio Así que no os preocupéis ¿Vale chicos? Vamos a simular este partido Contra la Atalanta A ver que sucede 3 a 1 ¿Vale? Dos golitos de Van de Vic Oye Ni tan mal Y ahora vamos con ese partido Contra la Roma Gracias por los follows chicos Benja y Iván Castillo Muchas gracias cracks Bueno chicos Pues partido contra la Roma De Liga Partido complicado Así que Vamos allá Bienvenidos al campo de la Roma Tenemos Partido importantísimo En esta serie Contra uno de los mejores equipos De la Liga El Milan que viene genial Ya lo sabéis Y la Roma Que está en esos primeros puestos También de la serie Así que tenemos Choque de titanes El Milan que Bueno pues viene de empatar Contra el Inter Contra Bueno pues Su máximo rival Veremos Si en el día de hoy Pues está un poco más fino De cara a portería Porque en el último partido La verdad que Fallaron bastantes ocasiones Y les costó Un poco el tema del ataque A ver si hoy el Milan Está un poco más fluido Y podemos ver Un gran partido Así que chicos Vamos allá Más lento que Matusalén ¿Para qué tal? ¡No! ¡Ah! Unos 15 minutos 20 Dependiendo si el vídeo es muy largo ¿No? O si tiene que Si tengo que hacer alguna intro especial O algo así Y entonces tarda más Obviamente ¿Para qué tal? ¡No! Tío Joder Es que la he dado con la diestra Macho Y la tiene de palo Buena Buena Sí Buena 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 Muy bien Muy bien saque de puerta Donnarumma Sí La verdad es que sí Sí, sí, sí Sí Me ha gustado Me ha gustado ese saque de portería Donnarumma La verdad es que sí Sí Pues muchas gracias Pues empezamos perdiendo Pues Bueno, pues el que ha dicho 1-2 Aún puede ganar El que ha dicho 2-1 también Pero el que ha dicho 0-2 He eliminado ya Joder Qué lamentable, tío ¿Qué coño he hecho Donnarumma? Aquí me lo explica Entonces Qué buena, Sané Vamos Sané ¡Ah, tío! ¿Qué parada es ese? Vale Vale Casi Qué buena Mariana Que pase ¡No! Eso no fue el juego En serio, tío Si era un pedazo de pase Espectacular Tío Qué mala suerte Vamos Suso Suso Es que por eso Te voy a vender Suso Eres cojo Eres cojo A sube Donnarumma Grande Tío No puede ser Pues se ha tomado por saco Perdemos contra la Roma, chicos Pues sí Sí que se nota Se nota Se nota que En el parche En el último parche Al subir la dificultad Se nota bastante Porque no veas, macho Joder Lo perdiste por Donnarumma Y lo empataste Por Paqueta Joder Maldito Donnarumma Y maldito Paqueta Y maldito Suso Malditos todos, tío Pero es que mira eso, tío Mira eso La Roma con un tiro A puerta Y yo con tres Es que Es que Es que Vale, chicos Estamos mirando jugadores Por los que intercambiar a Suso ¿Vale? Una vez lo vendamos O intercambiarlos justo por él Uno de ellos es Odegaard ¿Vale? La verdad es que Es bastante bueno Tiene cinco de filigranas Pero tiene dos de pierna mala Y la verdad es que Odegaard es una pasada ¿Pero qué pasa? Que físicamente Para ser un banda Es muy lento ¿Vale? No pasa ni siquiera De los 80 de velocidad Y 80 de aceleración Pero claro En técnica es una pasada En técnica es buenísimo Como veis O sea Es tremendo ¿Vale? Odegaard es tremendo Yo lo veo más Como un media punta Más que como un banda derecho ¿Vale? Pero es una opción Encima no es muy caro Lo podríamos cambiar perfectamente Por su uso ¿Vale? Pero yo lo veo más Con estas estadísticas Para un media punta No lo veo como un banda derecho Ahí extremo ¿Vale? Entonces bueno Lo bueno es que tiene Pues un montón de cosas ¿Vale? Está bastante chetadillo Pero Lo veo más como un banda Como un media punta ¿No? Luego tenemos a Florantoban El jugador de Marsella 17 añitos Hay 17 27 añitos Perdón Que bueno Tiene tres de pierna mala Tiene cuatro de filigranas Y la verdad es que De físico pues está un poco mejor Tiene muy buena arrancada Muy buena agilidad Buena resistencia Buena anticipación La verdad que es una pasada Incluso la posición de ataque y la visión Pero luego en técnica La verdad es que es Espectacular O sea Tiene buena definición Buenos regates Buen tiro Yo la verdad Encima tiene la carita hecha Como veis O sea Es muy buena opción O sea Es muy pero que muy buena opción Florantoban Además tiene tiro de calidad Clase Tirador lejano Regator técnico O sea que es muy buena opción Luego estaría la opción De Pai no Porque claro Es banda izquierdo No derecho Así que de Pai nada Y luego tenemos por aquí chicos A Kubo Que claro Kubo pues a ver Tiene media 76 Obviamente Pues no No es la mejor opción Pero sí que es verdad Que no está nada mal Porque tiene cuatro de filigranas Cuarto de pierna mala En físico La verdad que no está mal Tiene buena resistencia No es muy fuerte obviamente Pero Tiene mucha aceleración Como veis O sea Es bastante bueno Yo lo veo mejor en banda derecha Que por ejemplo a Odegaard Y en técnica no está mal Porque tiene buen control de balón Tiene buenos regates Y tiene buena definición Incluso tiene buena Buena falta Es lo malo Es que tiene muy malos centros Tiene mal pase largo Tiene mal tiro lejano Y tal Es lo único malo Pero bueno Podríamos seguirlo entrenando Y subirlo De media Es otra opción Además es muy barato Incluso está por encima Su valor Que la cláusula O sea nos saldría súper súper barato En teoría Kubo más o menos Debe valer unos 15 millones Y lo podemos fichar por 9 Así que Sería bastante Bastante barato Pero claro Tendríamos que deshacer primero de su uso Porque no tendríamos Tres bandas derechos Pero bueno Estas son las opciones que tenemos ¿Vale? Para suplir a su uso Así que dejarme en los comentarios Chicos Dejarme en los comentarios A por qué jugador Queréis que vayamos Odegar Toban Kubo ¿Qué queréis que hagamos? O Dejarme por echar Pues también otras opciones Pero sobre todo Que sean bandas derechos ¿Vale chicos? Bandas derechos Así que nada Dicho esto Muchísimas gracias a todos Espero que os haya encantado El episodio Dejar un beijo de like Suscribiros si no estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!